hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo ya sé que tardó mucho en hacer nuevos pero bueno ahorita ya es el mes de los maquillajes de fantasía de día de muertos de halloween entonces para completar un maquillaje que quede muy bien diseñado y que se vea muy bonito y que luzca súper bien pues se necesitan pupilentes entonces yo compré de la marca titi día en su sitio web se los voy a dejar por aquí abajito por si quieren pasar a ver los modelos que tienen siempre tienen ofertas y códigos de descuento así que vamos a ver qué fue lo que compré bueno la cajita viene así y bueno yo aproveché en esta ocasión su oferta de compra 4 y te dan 4 gratis los compré el 3 de el 4 de octubre me los enviaron y me llegaron el 16 de octubre entonces fue bastante rápido yo pensé que no llegaban para antes de halloween pero sí me llegaron así que estoy súper feliz primero viene un espejito este ya se los abrí también para que lo vieran ahí está siempre te mandan regalitos uno de ellos y por cada par de lentes que compras te regalan también o viene con un estuche y el estuche trae pinzitas para tomar los lentes y un chupón citó para colocarlos y estos son las pinzitas y el chupón citó perdón en las uñas que me voy a arreglar también a ver qué diseñito dejarlo bien me hago así que síganme en mis otras redes sociales se las dejo por aquí para que vayan a mi instagram y vean mis historias de lo que voy publicando porque a veces no publico las historias aquí en youtube yo creo que ya lo voy a hacer también más seguido bueno cada uno viene con su estuchito así que vienen 8 estuchitos están todos también mandaron está como un glitter o adornitos como juanitas y tienen esta presentación y estos otros vinieron como un frasquito a ver se los enseño también por aquí les pondré el el modelo para que vean cómo son ahí abajo se ve el lente o la lentilla y aquí está el par fíjense muy bien que si no los quieren con graduación pues aquí sea cero que diga cero cero o que diga plano porque ya me pasó y gracias a dios me los cambiaron en el ser la atención a clientes es muy eficiente y luego luego si me hicieron el cambio porque yo había pedido unos y no me di cuenta que estaban con prescripción así que los cambie cambie el modelo y que fueran este planos o sea sin aumento este no dice en la cajita el modelo pero se los voy a dejar por aquí ya se los puse por aquí este otro es el son micro o course así viene el nombre citó y como esto los pedí con una amiguita pues aprovechamos el código de descuento y así es como vienen así se ven todos los que vienen en cajita vienen en esta presentación aquí viene el par nos voy a ir mostrando este es lethal radición purple este se ve muy bonito luego en las fotos cambia y obviamente también la pigmentación de tu ojo este influye en la forma en la que se ven pero se ven muy bonitos aquí se ven moraditos ya no se puede voltear vamos a ver si el otro viene golpeadito no se ven volteaditos pero bueno espero que se alcance a distinguir tienen esto nos dice el el modelo también se los dejo por ahí todos este tienen como para beauty y tienen muchos de fantasía este es de cafecito para beauty para usarlos en el diario si quieres o si quieres usarlos de fantasía en el diario pues también estos dos son iguales porque como les digo los pedí con otra amiguita y los dos que hicimos este modelo así que unos son de ella y otros son míos y se ven súper padres miren se ven hermosos y puestos pues hay súper este es igual de este que dice watermelon green que es verde y tiene como unas figuritas de de sandía aquí no se distingue porque viene volteado pero creo que aquí sí ahí espero que se alcancen a ver un poquito las sandías y este es el que no debe de faltar si te gusta el maquillaje de fantasía debes de tener unos de estos unos de zombie en los de zombie no se los enseñe no no me acuerdo creo que sí verdad bueno estos son blanquitos y tiene el iris descubierto el iris perdón el la pupila descubierta para que puedas ver estos dicen que no puedes ver porque tiene la pupila cubierta para que dé el efecto del ojo todo blanco así que ya los utilizaré y les platicaré cómo es que se ve porque obviamente esto completo así que ya les platicaré cómo se siente qué más viene aquí una tarjetita con sus redes sociales y si quieres código de descuento que uses el hashtag y todo eso viene una planilla de estampitas y el instructivo para usar los lentes si es la primera vez que compras también te recomiendo quiero que compres el líquido para las lentillas porque los tienes que ir este lavando y enjuagando y con cada uso le tienes que cambiar el líquido así que para que lo tengan contemplado cuando compren este lentes de contacto asegúrense de tener también la solución para para los estuchitos y que más serían todas las recomendaciones todos los que yo he usado hasta el momento han sido de esta marca así que confío en la marca y en los envíos y en el sitio web es muy muy famoso así que espero que les haya gustado este video nos vemos en uno próximo y no se pierdan este las fotos y los videos del maquillaje que voy a hacer o de los maquillajes que voy a hacer síganmeme otra vez en mis redes sociales se los dejo por aquí publico mucho en tiktok y en instagram también para que vean todo todo el contenido como voy haciendo las cositas ahora sí me despido les mando muchos besitos y nos vemos en un próximo video hasta luego bye bye